Vamos a hacer el antiguo juego de los cubiletes. Se hace con 3 bolas, 3 bolas sólidas, rojas, para que se vean bien. Y 3 cubiletes los tengo cromados, son sólidos. Este uno que está aquí, este otro que está aquí y este otro que está aquí. 3 cubiletes que, aparte de sólidos, pueden pasar uno a través de otro. Este atraviesa aquí y este otro y otro. Entonces vamos a poner las bolas aquí. Bola 1, bola 2, bola 3. Ah, y la bolita. Sin ella no se puede hacer nada más. Entonces vamos a hacer. Esta bola que está aquí, tengo aquí mi mano y voy a girar la bolita, algo así. Y la bola se va, se va por el aire. Tenemos esta, esta segunda, esta segunda bola. Segunda bola que la pongo aquí, paso una bolita y también se va. Y nos queda la tercera. Esta, esta que está aquí. Una tercera bola. Tercera bola, voy a pasar la bolita, así, pum, se va. Voy a pasar la bolita, pero no están en el aire. Yo les gusta estar bajo los cubiletes. Aquí viene una, aquí viene otra y aquí viene otra. Voy a hacer una segunda maniobra un poco más difícil que esta. Voy a hacer otra cosa. 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 Voy a poner los cubiletes aquí. Eso. Y voy a poner estas tres bolas aquí. Vale. Pues este, bola número uno la pongo aquí. Bola número dos la pongo aquí. Y la bola número tres la pongo aquí. Le digo saltar y la bola dice voy. Y mágicamente la bolita viene aquí. Bueno, voy a hacer una última maniobra y luego voy a explicar exactamente cómo ocurre todo esto. ¿Vale? Cómo ocurre todo esto. Voy a poner esta bola aquí y vamos a procurar que atraviese el fondo del cubilete. Vamos. Bola número uno pasa y se puede ver que la bola realmente ha pasado aquí bajo el cubilete. Una segunda bola. Una segunda bola. Sí. Pasa y se puede ver, creo yo. Sí, mira, también. También ha atravesado el cubilete porque ha venido aquí. Y ya nos queda la bola, la bola número tres. La bola número tres. ¿Vale? Ahí. Vale. Bola número tres. Atención. Pasa y podemos ver clarísimamente que las tres bolas se han reunido. Aquí. Se han reunido aquí. Se han reunido aquí. La verdad que así podríamos seguir haciendo que los cubiletes vayan, las bolitas vayan atravesando los cubiletes. A ver. Bola número uno. Bola número dos. No. Aquí no te vayas. Aquí. Y bola número tres. Salta. ¡Oh! Y las bolitas se van y vienen aquí. Bueno, voy a explicar, voy a explicar exactamente cómo ocurre todo esto. Claro, tengo tres bolas, tres cubiletes. Yo no paro de hablar, Paco. No paro de hablar. Entonces, lo voy a hacer muy despacito, de manera que un chiquitín la cita. Bola uno. Bola dos. Bola. Ahí. Entonces, para que sea más fácil, voy a coger la bola número uno, la bola, sí, la bola número dos, y la voy a guardar aquí en el bolsillo. También la bola número tres. ¿Vale? La bola número tres. ¿Eh? Con lo cual nos quedamos, Paco, con esta bola que está aquí en el centro. Pero si les digo saltar, mira, una bola viene ahí. Una bola viene ahí. Y si me la guardo, bueno, también ha venido aquí, Paco. Miren que también ha venido aquí esta bola. ¿Lo ves? Claro. Igual están pensando que me la guardo en el bolsillo. No, no. Sí me la guardo. Lo que pasa es que aquí, mira, las tres bolitas ahora se vienen aquí. Esto es increíble. Ahí está. Las tres bolitas. Voy, voy a repetir. Mira. La voy a guardar aquí. Les digo, pasa. No, esto ya, esto ya no te lo puedes creer, Paco. Yo, que la bola tiene el bolsillo. Yo le diga, salta. Claro, me haría falta una cuarta. Ahí. Lo que pasa es que esta cuarta bola es un poquitín más grande. Una bola más grande. Que apenas caben en los cubiletes. Apenas caben en los cubiletes. Bueno, el verdadero secreto es que tengo cuatro bolas. Pero no pequeñitas. No, no, no. Sino una bola, que no entiendo cómo estas bolas tan grandes pueden pasar aquí bajo estos cubiletes. Este es el verdadero truco de este activo. Thank you. Thank you very much. Espero que Mediana Muta haya salido.